El precandidato Santiago Pérez Pons visitó la ciudad de Villa Ángela durante el fin de semana para acompañar en la campaña a los precandidatos de esa localidad. Principalmente charlando con los vecinos, en esta oportunidad, según ahorita, recorriendo los comercios, que son muy importantes en el impulso de la economía. Recordemos que en la provincia del Chaco el 70% del empleo que se produce depende netamente del sector comercial. Y bueno, poniendo en valor todo lo que hicimos en este tiempo, en los tres años y medio con el gobernador. Poniendo en valor toda la transformación que Coqui viene haciendo en la provincia. Pero también escuchando con los vecinos todo lo que falta todavía. Nosotros somos muy conscientes de todo lo que hicimos, pero también somos muy conscientes de las cuestiones que faltan. Charle con docentes, algunas obviamente muy contentas por la cláusula gatillo y los aumentos. Otras pidiendo que, bueno, que podamos seguir profundizando el aumento salarial. Charlamos con los comercios, algunos piden créditos, otros están muy contentos, otros han mejorado sus ventas. Otros no la vienen pasando muy bien. Bueno, un poco heterogénea la visita, pero lo importante es venir, escuchar. Y lo que siempre hacemos, poniendo en valor la ciudad que nosotros queremos para Villa Ángela. Y obviamente a quienes representamos en estas elecciones en la provincia. Bueno, muy contentos de estar en Villa Ángela, hoy apoyando a los candidatos a intendentes que tiene nuestra lista que conduce Jorge Capitanich. Y con la presencia de nuestro primer candidato a diputado provincial, Santiago Pérez Pons. Así que muy contentos por la recepción que tuvimos del pueblo de Villa Ángela. ¿Has recorrido las distintas localidades de la provincia? Sí, estamos recorriendo las distintas localidades. En todos los lugares encontramos un altísimo grado de adhesión a la figura del gobernador. Lo cual nos hace presagiar una elección exitosa al próximo 18 de junio. Bien, según el recorrido que ha llevado, ¿qué es lo que la gente más necesita? Los pedidos siempre son recurrentes en nuestro país. La mayor necesidad que nos plantean las familias es el trabajo. Una casa, un hogar donde hay trabajo, donde hay un ingreso, es lógicamente que una vida distinta de quienes todavía no tienen acceso a un trabajo formal y de buena calidad, que es fundamentalmente por lo que estamos trabajando. La provincia por primera vez llegó a superar los 100.000 empleos privados. Por primera vez en la historia hay más empleos en el sector privado que en el sector estatal. Y eso nos marca el camino por el que tenemos que seguir transitando si queremos resolver lo que vos me preguntabas. ¿Cuál era el principal pedido? Creo que San Cayetano está presente en este reclamo permanente. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia Chaco Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia Chalet Capucat intermediatehhhh. ¡Gracias! Los columnistas que trabajan en probar todos lados. Gracias.